¿Cómo están amigos? Estamos en Área 12, a través de Área 12, con nuestro programa Lado D. Y en este caso, nuestra versión extendida, que todo el mundo lo puede ver a la hora que quiera, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Agradecemos también a las redes sociales, a los canales de televisión y las estaciones de radio que nos están acompañando, porque les quiero presentar una muy buena noticia y a través de ello a una persona muy especial para esta casa y para Área 12. Él es el Pastor Ale Gómez. ¿Cómo estás, Pastor? ¿Cómo te vas, amigo? Todo bien. Extrañándote. Hace mucho que no nos vemos, ¿eh? Un tempito, un tempito. Y estamos a full, ¿no? Con muchos viajes. Y bueno, no sé, contame un poco vos. No, no, lindo, lindo. Estamos a full trabajando. Siempre sabés que la pasión son los chicos, los jóvenes. Y bueno, con Lali estamos a full con nuestros hogares, ¿no? El hogar de nenas para chicas adolescentes que son víctimas de abuso y violación. Y bueno, ya tenemos 15, ya de 12 pasamos a 15. Y tenemos un hogar para nenes también, con esa problemática, más o menos chicos de 5 a 10 años, que tenemos 8 nenes. Y un centro de rehabilitación que abrimos por el tema de adicciones, que ahora ya es nuestro. Teníamos uno que estábamos como apastoreando o apadrinando, pero ahora tenemos un hogar nuestro. Así que con mucho trabajo en ese sentido y bueno, mucho trabajo evangelístico tratando de contagiar a otros, ¿no? De venir de otros viajes, de otros países para poder contagiar a otros. Con esta idea de que Jesús tiene que salir a las calles y que no va a salir si nosotros no salimos, ¿no? Este Jesús que se ocupa de los jóvenes que no van a la iglesia, de los jóvenes que nunca van a pisar, digamos, una iglesia. Entonces que tenemos que ir a ellos para contarles de Jesús. Nos dejó a nosotros justamente para hacer esa tarea. Y te preguntaba esto acerca de lo que estás haciendo a nivel general, porque el hecho de verte ahora, y lo que vamos a presentar ahora, verte en lugares de importancia, además uno piensa, bueno, ¿qué hace Ale Gómez durante el tiempo? También trabaja como pastor, también trabaja haciendo cosas impresionantes. Así que queríamos mostrar un poco eso, ¿no? Que no solamente son eventos o presentaciones o congresos, sino también hay mucho trabajo en la calle. Yo creo que, como te lo digo muchas veces, que es todo lo contrario. O sea, nuestro trabajo es otro. Y de repente, por algún accidente... La consecuencia. Sí, o como un accidente de la vida, Dios dijo, bueno, che, no hay otro. Y bueno, se quedó conmigo. Acá estoy. Acá estoy. Él sabe que cuenta conmigo. No quiere decir que uno crea que ni que soy el mejor, ni nada por el estilo. Simplemente que cuando Dios dice, mirá, alguien que le predica a los chicos que no tienen a Cristo, yo estoy, o sea, hace años que lo hago, pero de a uno, de a cinco, de a diez. Y de repente sale esta idea de decir, no, hagámoslo de miles. Y bueno, estoy dispuesto a poder contagiar y poder ser el Señor. Vos sabés que estamos con este trabajo de One World, como queriendo contagiar a muchos chicos en Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿no? Y estamos tratando de penetrar, habla inglesa lo más que podemos. Claro, es muy difícil, pero estamos tratando de penetrar, contagiando jóvenes e iglesias que, durante diez días, salgan a las calles a contagiar de Jesús. Así que ese es un trabajo de años, que ya lleva cuatro años y faltan seis años más de un trabajo duro. Pero creo que Dios nos llama a eso y, bueno, por eso el desafío también ahora en Argentina de poder contagiar a otros con este mensaje de Jesús. Así es, Ale. Vos sabés que yo hace muchos años hago esta introducción para que nos cuente algo, porque nos vino a contar una muy buena noticia. Yo estaba trabajando en el ámbito secular y me hablaban de un evento que se hacía en el parque de la ciudad y nos empezaron a dar vueltas. Yo no estaba muy enterado y miro el famoso evento, después me entero, lo conozco. No sé cómo fue, en un evento de asiera, lo conozco, Ale Gómez, nunca más me despegué. Yo soy todavía, como honorariamente, parte de ese staff. Pero bueno, he sido parte de trabajar con él codo a codo y es una alegría conocer a 1212, que vuelvo otra vez a las calles. Volvemos otra vez, con muchas ganas volvemos. Con estas ganas de contagiar a otros, de que Jesús está vivo, ¿no? Y en este año empezamos, ¿cuento ya? ¿Te doy datos? Sí, dale, dale, dale. Dale que ya estamos. Bueno, este 15 de noviembre, acá en Buenos Aires, en lo que se llama Ciudad Rock, el nuevo Ciudad Rock, pues eso es Parque de la Ciudad y es el nuevo Ciudad Rock. Lo que queremos justamente es predicarle a muchos chicos que Jesús está vivo, ¿no? Contarles de este Jesús que nos cambió la vida, que nos transformó. Y bueno, se lo vamos a mostrar a través del arte. Ahí no va a haber ayuda a jóvenes en situación de riesgos. Sí va a haber algunos stands, pero sí contárselo a través del arte. Y tenemos tantos chicos artistas del cual... Vos sabés que yo no soy artista, lo cual a mí yo no puedo jugar al fútbol. Soy un artista del fútbol, pero nada más. Pero no puedo ni bailar, ni saltar, ni hacer hip hop, ni rap. Todos se imaginan esa locura, ¿no? Y a mí lo que me gusta es ver a los pibes con lo que les apasiona, con lo que les gusta. Y bueno, estamos soñando con un 1212. Y vos lo sabés, el más grande de la historia, lo queremos ahí arriba de 30.000 jóvenes, poder contagiar a que cada pibe traiga a su amigo y le diga, che, mirá, vamos a ir al Ciudad Rock. Y los chicos corren al Ciudad Rock por otro tipo de música, por otro... Uy, vamos. Y cuando vayan a ese lugar, se encuentren, como siempre pasaron los 1212, con varios escenarios, con varias escenas, con artistas, no solo arriba del escenario, sino abajo. Tenemos varias sorpresas, no puedo contar todas, pero tenemos muy buenas sorpresas en cuanto al arte en lugares naturales, ¿no? Y bueno, este 1212 tiene algo especial. Lo vamos a hacer en el Ciudad Rock, donde está la torre del Parque de la Ciudad, que es el punto más alto, que es el lugar donde Dios me habló exactamente el 25 de mayo del año 2002, ¿no? Y me dijo, aquí en mi mente, por las dudas, por si alguno cree que tuve voz audible, no tuve, me dijo, te doy cualquier cosa con tal de que evangelices. Y fue ahí que empezó todo. Entonces, vamos a estar en esa torre con una nueva noticia, que no la sabe nadie. Hace un mes abrieron la torre de nuevo. Así que vamos a poder subir a la torre y estamos pensando hacer talleres ahí a 185 metros de altura, hacer talleres de capacitación, donde espero verte dando un tallero. Pero, ¿cómo no? Vamos a estar a lo más alto. Ya estuvimos al fin del mundo al principio, ahora vamos también a lo más alto. A lo más alto. Así que, bueno, estamos soñando con eso y con muchos amigos, muchos artistas que van a venir que van a estar apoyando esa movida, ¿no? Vos sabés que siempre llamamos a bastante cantidad de bandas, va a haber un casting de bandas, va a haber casting de hip hop. También todo lo que sea arte va a ser en casting. Así que toda la Argentina y aquellos que sean de afuera, como pasó, Paraguay, Uruguay y otros países que dijeron, nosotros podemos participar. Y sí, si ganaste tenés que venir. Así que vos sabés, no es que te pagamos el boleto. Pero esperamos eso, ¿no? La participación de cientos de jóvenes que traigan a sus amigos. Y siempre Dios nos ha sorprendido, ¿no? Con cosas lindas. Y ni hablar que, bueno, el gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad, para no ser desagradecido, no solo nos abrió las puertas, sino que es parte de la organización y va a estar poniendo muchas de las cosas que van a ver ahí, van a estar poniendo el gobierno. Así que estoy muy feliz por lo que Dios hace, porque finalmente fue una respuesta de Dios, ¿no? Que yo le dije a Dios, Señor, trabajamos muchos años muy a pulmón. Ahora quiero que me muestres que lo que hicimos valió la pena, ¿no? Y el gobierno vio el trabajo real. Que vos sabés que el trabajo real son los hogares, la gente restaurada, las chicas sacadas de la droga o de la prostitución, o las chicas que rescatamos de trata y las tenemos con nosotros. Y el gobierno lo ve y dice, bueno, esto es real, esto no solo es un proselitismo religioso, sino que es cambio de vida, ¿no? Y por ese lado entramos y ellos dijeron, ok, queremos eso para Buenos Aires. Y bueno, así que estamos ahí en Buenos Aires con este sueño. Te extendiste. Lali, vos pensabas que estaban tranquilos en la iglesia, trabajando con los jóvenes o con la iglesia en general. Y de pronto nace algo que tenemos ahí en la remera. Claro, acá tenemos el, lo muestro ya, el 12-12 Jesus Fest, ¿no? Que es una nueva, o sea, lo que queremos es, aquí en Argentina se conoce un poco el 12-12, bastante gente lo conoce, los que son ancianos como vos lo conocen. Pero los más jóvenes, ¿no? Y del otro lado tenemos la fecha. Y del otro lado tenemos la fecha, siquiera que tenemos la fecha también, ¿no? Esta es para vos. No sé si va, no sé si un S te va a entrar, pero bueno. Probamos, probamos. No, no, vamos a probar, vamos a probar. La vamos a sortear después, ¿sí? Después la vamos a sortear. Está muy bueno. Dale, dale. Pero vamos a estar todos ahí. Ahí estamos, ¿no? Y vos sabés que de verdad soñamos con que la iglesia esté. Te cuento cortito, si puedo. Esto comenzó con un sueño de Fabián Liendo, que ellos cumplían años y íbamos. Él me dijo, Ale, quiero hacer algo con vos. Nosotros pasamos las vacaciones juntos. Y le dije, bueno, dale, vamos. O sea, lo hacemos, ¿no? Y hacíamos un 12-12. Y luego pasaron ciertas cosas que el plan inicial se vino abajo. Y nació esto. Y yo digo, bueno, es Dios, es Dios. Así que no puedo contar mucho quiénes están, porque no sé cuándo sale al aire. Todavía no dijimos nada. Pero tenemos mucha gente hermosa que va a estar ministrando ahí. Y esperamos de verdad salir para toda la Argentina, salir para Hispanoamérica en vivo y poder contagiar a muchos miles de que Jesús sigue cambiando vida. Y eso es lo que yo creo, ¿no? Así es. Si por algo de esto es por algún joven que necesita de Jesús, que dice, yo necesito a Dios y necesito cambiar mi vida, bueno, para eso es un 12-12 Jesus Fest, el festival de Jesús. Así que los invitamos a todos a ser parte. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque ya te dejamos libre, pero con toda esta remera de fondo, les decimos a todos ustedes que en cada uno de nuestros programas y en nuestras redes sociales, si nos vas dando información a medida que va pasando los días, nos vamos a ir subiendo. Así que anímense, escríbanos, por supuesto, a nuestras redes sociales de Área 12 Oficial. Ahí vamos a estar en contacto. Pero qué alegría, Ale. Sé que venís de Colombia y estás pasando unas horas, pero queríamos tenerte en el programa. Así que gracias por todo lo que estás haciendo para los jóvenes. No, gracias a vos. Y me pongo contento que un Jesus Warrior esté haciendo este programa. Así que te digo que estás en la lista de los mails de los Jesus Warriors. Si estoy acá un poco es por este hombre. Así que, Ale, sos un amigo y un pastor querido por mí y por toda esta gente. Así que ustedes también seguramente lo conocen. Se pueden comunicar con él a través de nuestras redes sociales o a través de sisoswarriot.net. Mirá cómo me acuerdo. Así que lo pueden hacer en ese lugar. Y, por supuesto, seguimos con muchísimo más Lado D a través de redes sociales y nuestros canales de televisión que nos siguen. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.